hola qué tal amigos de clay educa cómo están bienvenidos a otro vídeo más en este vídeo vamos a conocer un error de excepción que me apareció en mi plataforma al realizar la actualización de la versión de php en mi plataforma en mi servidor vean ustedes el error al que me refiero al irme aquí a usuarios cuentas y querer enviar un mensaje o una acción masiva a los usuarios de la plataforma vean ustedes lo que pasa me aparece este error de excepción que bueno se visualiza debido a que yo realicé la actualización de la versión de php de mi servidor y bueno las soluciones que encontré son dos la primera volver a la versión anterior de php que yo tenía y la segunda opción es que yo actualice mi versión de de moodle que tengo en mi plataforma si me voy acá a la opción de servidor en entorno puedo darme cuenta de la versión que tiene mi plataforma tiene la versión 3.1 y si me voy acá a información php puedo observar la versión de php que yo tengo configurada a simple vista este error que vemos nosotros acá de excepción es el único detalle a simple vista que que me aparece al realizar esta modificación y entonces lo que voy a hacer es irme al cpanel de mi servidor aquí en software seleccionar esta opción para elegir la versión de php ahorita tengo la 7.1 que es la más actual y es la versión que yo voy a utilizar en uno de los siguientes vídeos para poder instalar model en su versión más reciente la versión 3.4 voy a seleccionar la versión 5.4 de php y voy a darle clic a esta opción para que se establezca esta versión como la predeterminada vean ustedes ya quedó ahora me regreso aquí a mi plataforma entro nuevamente acciones masivas con usuarios y vean ustedes que sin ningún problema se despliega la ventana para que yo pueda realizar la configuración necesaria para esta herramienta entonces si es que a ti en alguna ocasión te llega a aparecer este error de excepción se refiere a que estás utilizando una versión de php que no es compatible con tu versión que tienes en tu plataforma moodle bueno de momento sería todo para este vídeo que es el vídeo número 72 nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima